La Intendencia viene trabajando constantemente a fin de controlar todo lo que son establecimientos y locales sujetos al control del Ministerio del Interior y asimismo en base a la normativa legal que prohíbe los juegos de azar se retiran de los establecimientos donde aún existan estas máquinas tragamonedas por ser categorizadas como tal, es decir un juego de azar. Lo que nos ha dado resultados y el día miércoles se destruyeron 22 máquinas tragamonedas. Los diversos operativos que realiza la Intendencia tanto en el sur, en el sector norte y en sectores del centro también, mientras se realizan los operativos y se encuentran estas máquinas se las retira puesto que la ley prohíbe este tipo de consolas. Asimismo se realizan en las tenencias políticas, se retiraron en algunas zonas y así tenemos la cantidad de 22 máquinas tragamonedas que fueron retiradas para su destrucción. De lo que mayormente se retiraron fue en el centro de Quito y en el sur. Primero se retiraron conjuntamente con apoyo de la Policía Nacional, se retiraron de todas las tenencias políticas y comisarias en donde se habían retirado estas máquinas, posteriormente se direccionó todo a través de Intendencia y se llevaron al sitio de destrucción. Hay una cantidad todavía de locales que funcionan con estas máquinas de juegos de azar, pero Intendencia controla constantemente y esto ha ayudado a la reducción de estos con la finalidad de obviamente cumplir con la normativa legal existente y que las personas no se vean afectadas en este tipo de juegos. Se cree presuntamente que estos juegos están ya codificados y obviamente el tema es que la gente siempre siga gastando su dinero dándole una apariencia de que va a ganar, pero esto en realidad no pasa y así mucha gente ha perdido su dinero, por eso es que a nivel nacional se prohibieron este tipo de juegos en el país. Hay que hacer una diferenciación, no es lo mismo una máquina traga monedas que un local que tiene consolas de video. Estos locales obviamente pueden funcionar siempre y cuando se sujeten a todos los permisos y tengan toda la documentación correspondiente. Asimismo tienen que cumplir con el tema de no permitir ingreso de menores de edad, menores de 16 años y otro parámetro es que deben cumplir los establecimientos para poder funcionar. Ministerio del Interior Má grocery Má grocery má grocery